Buenas tardes a todos. Yo soy Paul Márquez, vengo de Cantar. Cantar es una empresa que en México se dedica al análisis de mercados. Y pues antes que otra cosa quisiera agradecerle mucho a Igor con la invitación, al personal de Cantar, es un orgullo estar aquí con ustedes, a la UNAM en general, a toda la comunidad que nos abre sus puertas, pues es importante para nosotros compartir el conocimiento que hemos adquirido en nuestra empresa también. Y pues les platico más o menos cómo va la dinámica de esta charla, más que una charla como las que hemos tomado hasta el momento. Yo planeé esto más como un laboratorio, así que pensé en que todos sacaran sus laptops y se pusieran a programar. Todo el mundo sacara sus laptops y los que son herreros pues entrarle directo, los que no son herreros pues aquí resolvemos de una vez todas sus dudas. Y una pequeña introducción directamente al lenguaje, ¿no? Quienes no traigan su laptop, pues anótenlo con todo gusto. Las diapositivas para empezar son requisito, ¿no? Se las voy a compartir ahorita mismo y les pido que las descarguen. Y pues nos arrancamos, ¿no? Va a haber unos cuantos, yo me voy a tomar unos 15 minutos para que estemos listos, nos preparemos con todo lo que necesitamos para hacer análisis de datos geospacial. Les adelanto, la plática es muy pesada. A lo mejor no cubrimos todo lo que hicimos, todo lo que traje, todo el material que traje. Pero, y algo seguro es que no me va a dar tiempo de llegar a mostrarles análisis estadístico como tal. Vamos a ver estructuras de datos, vamos a ver visualización de datos, vamos a ver manipulación de datos, que es en lo que van a dedicar el 90% de su tiempo, ¿no? En la práctica, es en lo que un data scientist invierte la mayoría de su tiempo. Entonces, miren, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar R, que es el lenguaje que vamos a ocupar para esta plática. Vamos a necesitar, si se puede, Google Earth, porque vamos a hacer algunas capas para Google Earth desde R. Vamos, si tienen las paqueterías, estas las vamos a instalar ahorita con un comando que ya viene aquí. Si ocupan control de versiones, git para clonar el repositorio. El repositorio es público, ahorita les comparto la URL. Y pues, más o menos esta es la idea, ¿no? Bien, en este repositorio, si quieren, ¿no se ve bien la URL? No, ahorita se las escribo entonces. Bien, en esa URL van a encontrar toda la información de este curso y los archivos que vamos a ocupar para generar los gráficos. Ustedes pueden darle de… Primero déjenme ponérselos bien, ¿no? Porque no se ve nada. ¿Aquí se ve bien? Sí. Bien, por favor, entre en esta página web. Esta página web está en GitHub. Los que ocupan control de versiones deben estar muy familiarizados con GitHub. básicamente es una forma de hacer un tracking de los cambios que hacemos en código. Lo ocupé para hacer la presentación, subirla y compartirla con ustedes. Cuando entran a esa página, van a ver… Esto. Los que ocupen Git ya pueden clonarlo directamente. Ya deben estar acostumbrados a hacerlo. Los que no, pueden descargarlo aquí. Download. Clone or Download. Cuando lo tengan, van a tener toda la información, las presentaciones y los archivos que vamos a ocupar para este pequeño laboratorio. ¿Salen? Sí. ¿Alguien tiene USB? Empiezo a pasar por un USB. Préstenme sus USB. Sí, está muy saturada la USB. Sí. ¿De lo que nos conozco? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien tiene USB? Sí. Sí, está muy triste. Sí, soyreator. Eso de la red puede ser un problema porque los paquetes de R sí los van a tener que descargar ¿Algo que podemos intentar es conectar todos los teléfonos celulares o apagarles el wifi? Lo que pasa es que aquí hay un repetidor pero normalmente esto lo utilizamos para conferencias y no está preparado para recibir tantas conexiones y espero que para el año entrante en la próxima escuela ya lo tengamos previsto Podemos apagar todos los teléfonos no con este modo de avión pero con que les aparezca el wifi A ver si eso nos da un poco de de ancho de banda y se pueden confirmar ¿Cuánto pesa este repositorio? El repositorio que está en GitHub no debe pesar arriba de 30 MB y el que les estoy pasando por USB pesa como 400 porque trae todos los source files y todos los archivos descomprimidos Voy Voy, 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 voy Ahorita ya voy pasando memorias para... Sí, en lo que lo vamos pasando con la memoria eso también puede ser un tema de virus así porque, ¿no? Sí A menos que sean linuxeros va a haber ahí problemas de virus, ¿no? Claro No son malitas Aquí están las carpetas Les puedo encargar pasarlas a las otras USBs y repartirlos ¿Sí? Disculpa Te puedo encargar que se las pases allá Ellas tienen ya la información Ah, ok Bien Si no es lo que va circulando la información podemos ir Avanzando Sí, sí, sí Y que todo puede quedar así algunas partes demostrativas para... Sí, claro, justo Las repetimos en casa, ¿no? Justo eso Justo eso es lo que pensaba hacer Bien Bueno ¿Por qué es un problema hacer análisis de datos espaciales? Primero porque si ustedes están acostumbrados a hacer análisis de datos sobre todo en R han de saber que hay diferentes estructuras de datos y las estructuras de datos en específico en R son bastante... Hay que pelear mucho con ellas, ¿no? Porque es un lenguaje no tipado es muy flexible es muy dinámico y eso es algo que a veces se puede volver un problema yo anoche tuve un problema con tipos, ¿no? Por ejemplo en R y las representaciones de los datos espaciales no son sencillas porque un dato espacial generalmente no está solo, ¿no? No vas a representar un polígono o un punto o una línea solito no te dice nada sino que va acompañado de muchísimos metadatos entonces tiene que haber alguna estructura de datos que nos permita juntar ambas informaciones la información geográfica y los metadatos ya hay una ISO al respecto que vamos a ver más adelante que son las Simple Features pero por el momento pues lo implementaron como quisieron en R y como se pudo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? originalmente estos datos fueron diseñados para los sistemas de información geográfica los famosos GIS ustedes si tienen experiencia con ellos ArcGIS, por ejemplo GRAS CUGIS son algunos sistemas de información geográfica conocidos y esos programas nos ayudan a recopilar información por ejemplo de GPS de los celulares nos permiten ver visualización de datos de observaciones de especies de observaciones de negocios y cosas por el estilo por ejemplo ¿qué información tenemos así muy a la mano? pues el marco geostadístico mexicano si le damos clic allí vamos a ir directo a la página de INEGIN déjame ver y esa información pues es pública ¿no? esa información la podemos todos obtener y contiene me parece la información del censo a nivel de área geográfica al nivel AGEV ¿no? a nivel AGEV que es este área geostadística básica y trae el censo completo a nivel AGEV entonces está padre ¿no? a lo mejor la información demográfica es algo que les interesa analizar en un futuro bueno en general tenemos dos tipos de datos espaciales los archivos vectoriales y los archivos raster son muy fáciles de diferenciar los archivos vectoriales son puntos líneas polígonos multilíneas multipuntos multipolígonos más algunas otras variaciones como grillas y ese tipo de algunas cosas que vamos a ver más adelante en cambio los archivos raster son archivos de imágenes JPG TIFF que en cada uno de los pixeles va a traer información geográfica entonces las imágenes son grandísimas esas también están disponibles a nivel público muchas de ellas por ejemplo los de clima los de la NASA están disponibles los clorofila en el agua altitudes y este humedades todo lo que se les puede ocurrir también lo tienen disponible por ejemplo en el en Conavio yo encontré muchísima información al respecto si queda clara la diferencia entre estos dos tipos de archivos entonces eso no tiene que este tiene los grandes tipos ah ok hay diferente en los vectoriales hay diferentes tipos de archivos que podemos importar los más conocidos son los archivos shape shape files que son los que ocupa Inegi por ejemplo con extensión SHP en la USB que están compartiendo sus compañeras pues ahí vienen algunos archivos SHP si no pueden estar en archivos JSON que se conocen como GeoJSON pueden estar en archivos ARCHIS ahorita vamos tenemos exactamente una diapositiva para ver todos los tipos de extensiones que podemos ocupar pero si queda clara la diferencia entre lo que podría ser un archivo vectorial y un archivo raster en donde cada uno es muy clara la diferencia es como hablar de CorelDRAW y Photoshop por decir en algunos programas en CorelDRAW hablamos de vectores y en Photoshop hablamos de pixeles bien ¿qué software tiene soporte para archivos espaciales? pues los GIS todos los sistemas de información geográfica ARCHIS OpenGIS GRASCO GIS son algunos de los que yo les nombré bases de datos espaciales esto es algo que se ha implementado recientemente para almacenar grandes cantidades de información de datos esto es lo que ocupa por ejemplo Conavio en el backend en la parte de atrás para almacenar toda esa información como PostGIS SQL Server MySQL y Redis todos estos tienen sus extensiones para mantener datos espaciales si conocen de bases de datos pues ya algunos de estos nombres le han de ser familiares ¿no? los lenguajes de programación que tienen soporte pues obviamente C C++ Python Java Scala R estos son los así nombrar algunos no es una lista completa bien librería CNR nosotros en este curso esperemos ver al menos la mitad de estas ¿no? SP SF y Raster que son tengo una sección completita nada más para describir que es lo que va a haber en esas paqueterías manipulación que también hay una presentación completita para eso y visualización estas son las tres diapositivas que siguen ¿vale? y pues hay un topic completo en CRAN si lo quieren ver sobre análisis de datos espaciales instalación pues no se ve mi código ahí se ve mi código ya se ve mi código los que ya tengan R listo pues ejecuten ese código los que no sean muy herreros con todo gusto díganme cuáles son sus dudas qué es lo que no entienden del código y lo vamos a hacer ¿sale? vamos a definir un vector tipo carácter con todas las librerías que están enunciadas atrás que vamos a ocupar y después lo vamos a pasar a la función de instalar paquetes y pues yo pido que el repositorio sea aquí en México ¿no? el del ITAM eso ya nos deja aparte si ya tienen Google Earth pues es todo lo que necesitamos para arrancar ¿sale? este ahorita pasamos a esto ¿me avisan cuando hayan copiado esas paqueterías al menos para que puedan instalarlas? si alguien tiene éxito en instalarlas me puede avisar para que nos tomemos un poco más de tiempo en esto y después continuemos con la presentación una pregunta ¿quién no tiene idea de qué es ese código? ¿qué hace ese código? tres, cuatro, cinco personas bien va no, no, no preguntar y alzar la mano este con confianza ¿no? con confianza no hay ningún problema de hecho este es un código muy estándar yo me han dicho que programo R pues de una manera muy rara van a haber cosas exageradamente raras después por mi estilo de programación cada quien tiene el suyo pero pues pregunten no, no hay ningún problema esto es un vector un vector contiene tantos elementos como están enumerados aquí que son del tipo string o carácter estos son nombres de paqueterías son las paqueterías que ocupamos en R para analizar datos espaciales vamos a ir viendo cada una de estas cada una de estas por ejemplo no vamos a ver magrit ni vamos a ver rcpp ni data table porque son de uso general pero las que si nos interesan son sp raster sf rgdal usephere entonces esto si lo ejecutan en R les va a crear el objeto pkgs con longitud tanto como hayamos escrito strings y install packages lo que va a hacer es instalar todas estas es el primer argumento de esta función va a instalar todas se va a conectar a crán va a descargar unos zips los va a descomprimir y eso es todo eso es una instalación de un paquete de R esa presentación también está en github si la presentación completita está en github como ven creen que vayamos a tener éxito instalando mejor ya me sigo sin que si me sigo si no que les parece que los que consigan tener internet descargan la presentación y vayan ejecutando el código aunque vayamos un poco desfasados va porque si no nunca vamos a acabar la presentación bueno fuentes de datos les decía ustedes tienen una gran cantidad de datos espaciales a su disposición la mayoría de las bases son públicas está la enegi con avio aquí en méxico pero aparte tienen un montón de información de la nasa tienen información de ipums por ejemplo que es este un instituto de si no mal recuerdo ese es de no me acuerdo de quien es ipums pero es muy importante tienen el open street map data que han de reconocer los mapas online los mapas online tienen mucha información de open street tienen vamos a ocupar el global biodiversity information facility para ver distribución de especies también de la conservación de la naturaleza ese tiene la lista roja por ejemplo la lista roja de especies en peligro de extinción y vemos cuáles son también tenemos esa información disponible y pues estos son solo algunos si ustedes buscan información más específica para modelar sus datos pues solo es cuestión de buscarla la información en general toda la información geográfica es pública casi toda entonces pues esto es lo que necesitan básico para hacer análisis de datos espaciales vámonos con estructuras de datos que es ya vamos a empezar con temas un poco más más peliagudos bien les comentaba que el principal problema es almacenar los datos en una estructura coherente entonces hay que describir tres paqueterías más importantes para poder analizar los datos espaciales son estas tres SP que es de Spatial es una librería que se desarrolló hace más de siete años la desarrolló Vivan Edal que es de donde va a hacer esta presentación en el libro de análisis of Spatial Data en ARB este es un paquete nuevo Simple Features que es la extensión moderna de SP pero que acaba de salir este año entonces todavía está muy experimental no hay mucho soporte de otras paqueterías para hacer análisis pero pues la verdad es que tiene unas ventajas bastante fuertes Raster para cargar archivos Raster y Magritte solo es una utilidad para hacer pipes los más herreros han de estar acostumbrados a hacer pipes y pues aquí lo único que hacemos es cargarlas les digo que yo tengo una forma rara de cargar librerías lo que hice fue cargar un vector y después aplicar la función library sobre el vector con esos argumentos ¿no? Muy bien ¿cuál va a ser el objetivo de esta presentación? Pues conocer las estructuras de datos espaciales esto es muy muy teórico en DR así que a lo mejor les puede resultar un poco aburrido pero es importante para que nosotros podamos manipular después los datos porque van a ver que no es tan sencillo como están construidos los datos espaciales ¿va? vamos a empezar con SP es la principal paquetería de datos este es para análisis de datos vectoriales que vamos a ocupar en R ¿cuáles son las clases importantes? son estas 7 u 8 esto es un sistema de referencia de coordenadas puntos espaciales más sus metadatos líneas espaciales más sus metadatos polígonos espaciales más sus metadatos grillas espaciales y píxeles espaciales más sus metadatos de estos los que no nos interesan de este paquete son spatial grids y spatial pixels ¿por qué? porque esos están implementados en raster de una manera mucho más eficiente y vamos a preferir usar raster siempre sobre SP todos estos tipos también están implementados en SP en SF en simple features en SF entonces todas estas clases les pongo un asterisco porque están acompañadas de su versión con metadatos que se va a llamar Spatial Points por ejemplo DataFrame o Spatial Lines DataFrame o Spatial Polygons DataFrame o Spatial Pixels DataFrame entonces cada uno de estos objetos va a tener su representación geográfica más sus metadatos y todos todos absolutamente todos necesitan un sistema de referencia de coordenadas que los que están más acostumbrados a datos espaciales ya saben lo que es vamos a empezar por eso vamos a describir que es el sistema de referencia de coordenadas bueno es la representación plana de la información geográfica que es realmente tridimensional cuando nosotros tenemos datos espaciales lo que hacemos es tener puntos en el globo que de hecho no es ni siquiera es esférico tampoco es elipsoide es por ahí una roca medio rara quien haya visto el planeta sin agua debe saber que es una cosa así como una goma de máscara entonces necesitamos alguna forma de pasar esa información tridimensional a un plano para eso existen todos los sistemas de referencia de coordenadas los más famosos tenemos longitud latitud tenemos el Mercator tenemos el Winsel Trinscale tenemos hay varios sistemas de información equidistantes al polo tenemos ustedes han de saber de otros sistemas ahorita vamos a ocupar varios no se preocupen ¿qué necesita? este sistema de referencias de coordenadas es un string ese string ya está muy conocido si ustedes buscan este por ejemplo un Mercator el CRS de Mercator en internet les va a salir un string parecido a esto que la proyección es longitudinal latitud y el DATUM es WGS84 ese no es Mercator ese es una grilla del world grid no me acuerdo que pero ese es un sistema norteamericano por ejemplo el DATUM es la aproximación que tenemos hacia la superficie terrestre la proyección es la forma de transformar esos puntos hacia el plano básicamente ese es los argumentos de esta función ¿qué vamos a hacer? pasar este string hacia CRS y nos va a devolver un objeto CRS este objeto CRS es el que vamos a ocupar para decirle a todos los demás métodos cuál es el sistema de referencia dime ¿cuál es el criterio para preferir una proyección a otra? no hay un criterio específico depende de qué es lo que queramos mostrar en el mapa por ejemplo hay proyecciones que se enfocan en países hay proyecciones específicas para mostrar Francia hay proyecciones para mostrar ciertas regiones de Estados Unidos sin que haya una deformación muy grande en las regiones por ejemplo hay otras que se enfocan en los polos y cada uno de los sistemas de referencias de coordenadas tiene sus propias características que tienen sus pros y sus contras hay unas que deforman muchísimo por ejemplo los polos hay unas que se enfocan en no deformar polos hay unas que se enfocan en ciertos países hay unas que preservan características como que las longitudes sean paralelas o que las latitudes sean paralelas y aunque se pierda aunque se deformen las latitudes o las longitudes depende de qué es lo que queramos nosotros proyectar en un plano vamos a decidir cuál es nuestra mejor proyección hay unas muy famosas la Mercator es la de todos los mapas de primaria esa es la Mercator hay este no me acuerdo cuál es el otro que ocupa Conario pero hay unos muy famosos va hasta aquí todo claro vamos a empezar a construir objetos espaciales y yo quisiera empezar a construirlos desde cero quienes no son muy herreros a lo mejor este código les parece muy obscuro quienes son más herreros van a entender qué es lo que estamos haciendo aquí pero les voy a explicar qué es lo que está haciendo este código en DataFrame vamos a construir un cuadro de datos esto es parecido a Excel entonces va a tener columnas que estoy nombrando aquí con 10 datos que van a ser rows entonces vamos a construir un cuadro parecido al de Excel con 10 números aleatorios esto es RandomUnit de una distribución uniforme y el nombre de la columna va a ser Longitude 10 datos aleatorios cuya columna se va a llamar Latitude y lo vamos a almacenar en un objeto que se llama ExamplePoints ¿va? hasta ahí ¿no hay pierde? ¿todo claro? bien pues es tan sencillo como pasar las coordenadas a la función para crear una instancia de SpecialPoints y nos va a pedir una proyección que es la proyección que hicimos en la diapositiva pasada con eso ya tenemos información sobre este es el objeto ExampleCRS que se está ocupando acá ¿no? es el que está ahí en ProjectForString es ese mismo objeto y si nosotros lo asignamos a un objeto que se llama SpecialPoints que está a la izquierda pues vamos a esto es lo que vamos a obtener una instancia de SpecialPoints con 10 features que ocupa esa extensión territorial que va de 0 obviamente va entre 0 y 1 porque ocupa una distribución uniforme estándar y con un sistema de 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 coordenadas de un CRS que está abajo ¿no? yo copio ese código en la consola de R saco estos al output es estos de abajo tienen el hashtag sí esto es el output esto es el código que ustedes están ejecutando en R estas dos líneas esto es el output ¿por qué? bueno este es un truquito que yo ocupo mucho para presentaciones pongo esto entre paréntesis les voy a explicar por qué esto es muy muy de R ¿no? esto es un operador de asignación es lo mismo que el igual en Python o en otros lenguajes de programación entonces cuando uno encierra entre paréntesis es como en matemáticas primero se ejecuta lo de adentro y luego lo de afuera si hago primero la asignación y después ejecuto la asignación es lo mismo que asignar y después imprimir ¿va? entonces me ahorro una línea solo por eso lo hago y esto es nuestro output tenemos 10 puntos espaciales ¿qué sigue? pues nos gustaría que esos puntos tuvieran información de metadatos ah bueno vamos a ver antes algunas características importantes de todos los objetos de SP de todos los objetos espaciales primero el bounding box el bounding box nos va a dar las coordenadas extremas el mínimo x el máximo x el mínimo y el máximo y y nos va a dar esa matriz esa información la vamos a ocupar después ¿qué es eso? ¿qué quiere decir el mapa? ¿el mapa? son nosotros tenemos 10 números aleatorios en longitudes y en latitudes entonces esos puntos están en el cuadro 0,1 ¿no? un cuadro 0,1 en x 0,1 en y nuestras coordenadas extremas no son 0,1 porque no cayó ningún punto en 0 no cayó ningún punto en 1 el mínimo que cayó en el eje x fue 0,011 el máximo que cayó de esos números aleatorios en x fue 0,99 y lo mismo para el y ¿no? la latitud ¿sí? eso es lo que indica el bounding box es por ejemplo en México ¿no? si nosotros consideramos toda la extensión territorial de México incluye mares ¿no? pero si nosotros quisiéramos el bounding box de la tierra de solo el continente la parte continental es diferente ¿no? las coordenadas extremas van a ser diferentes ese es el bounding box el suma vi nos va a dar un poquito más de información del objeto aparte es como imprimirlo pero con un poco más de información este suma vi tiene más sentido cuando hay metadatos pero por ejemplo ahí tenemos una información importante ¿no? por ejemplo no está proyectada porque nuestra información está en longitud latitud todavía no tiene ningún tipo de proyección hacia un tipo de plano ¿no? bien otros dos métodos importantes es extraer la información de la proyección eso lo vamos a ocupar con Project for String esto es DSP bueno este están acostumbrados al uso del pipe eso sí me gustaría lo voy a ocupar muchísimo en esta presentación entonces les voy a explicar rápido qué significa este operador este operador lo que va a tomar es lo que está del lado izquierdo y se lo va a pasar a esta función como primer argumento ¿sí? ¿sí entienden qué es lo que está haciendo pipe? entonces nosotros podemos tener nuestros datos y hacerle una función después el resultado de esa función hacerle otra función el resultado de ese hacerle otra función y así vamos haciendo muchas líneas de código encadenadas esto es lo mismo que escribir Project for String paréntesis Spatial Points es idéntico ¿sí? y esto lo vamos a ver muchísimo en esta presentación yo soy fan del pipe me encanta hacer pipes larguísimos porque se me hacen muy intuitivos significa Spatial Points cuál es tu proyección ¿no? si nosotros cargamos la librería Raster también tenemos estas dos estos dos alias se pueden ocupar dan el mismo output bien Coordinates nos va a dar las coordenadas de nuestros puntos nosotros tenemos 10 puntos así que la verdad es que no me cabían entonces yo ocupé el método HEF para poner las primeras seis líneas ¿no? entonces Special Points aplica de la función Coordinates aplica de la función HEF la función HEF va a tomar las primeras seis líneas e imprímelas ahí están nuestras primeras diez coordenadas de nuestros primeros seis puntos ¿no? ¿va? eso es importante porque Coordinates la vamos a ocupar mucho después para visualización ahora sí a lo mejor es interesante ahora sí que ya podemos representar puntos pues ponerle algún dato a ese punto algo ha de significar ese punto en nuestros datos geográficos en este caso pues la verdad me dio mucha flojera pensar en otra cosa más que en letras ¿no? entonces pues lo que hice fue poner diez letras aleatorias eso fue todo y ocupé el método Special Points Data Frame es muy parecido a Special Points que va a recibir como primer argumento puntos espaciales que lo construimos en las diapositivas pasadas más este Data Frame que son diez metadatos de nuestros puntos más nuestro sistema de referencia de coordenadas eso nos va a dar un objeto Special Points Data Frame con diez features que son nuestros diez puntos este es nuestro bounding box este es nuestro sistema de referencia de coordenadas esto es que tenemos una sola variable de metadatos que son las letras y los mínimos y máximos valores de esas letras ¿no? o de esa variable si tenemos más columnas obviamente variables va a tener otro número y en max, min, values y names va a haber más columnas como vamos a ver adelante bien pues esto les digo esta plática era esta parte de la plática súper teórica pero pues traté de poner algunos dibujitos para que no se viera tan aburrida y es tan sencillo como mandarle un plot ¿no? quien sea rero pues esto es un plot normal es un plot de cualquier otro punto como si hubieran generado el error nif pero hay un método plot para puntos espaciales y Special Points Data Frame y ahí podemos ver nuestros puntos con nuestros metadatos ¿no? plot va a generar los puntos text va a poner las letras ¿va? o sea cada letra está con la coordenada x y y o sí o el que está dada por los run it ¿no? sí, exacto exacto, exacto exacto tal y como lo dijo Igor cada punto está en las coordenadas que nosotros designamos aleatoriamente en una distribución uniforme si yo corro de hecho de nuevo si compilo esta presentación de nuevo me va a salir una gráfica completamente diferente bien va ahora vamos a crear líneas después vamos a crear polígonos después vamos a ver archivos raster y ahí paramos de contar con con estructuras de datos y nos vamos ahora a importarlos ¿no? entonces vámonos con líneas ¿qué va a recibir líneas? necesito un data frame donde estén los puntos que van a unir esas líneas aquí tenemos una línea con tres puntos otra línea con tres puntos y otra línea con dos puntos de cero a uno de este punto cero cero perdón esto es x esto es y y el punto uno uno en x y y ¿va? eso es una línea de dos puntos nada más eso si nosotros lo ejecutamos y vemos la clase nr es un objeto de clase line que ya es un objeto espacial si nosotros queremos juntar muchas líneas necesitamos meternos en una lista y darle una id entonces esto es un conjunto de líneas y esto es un conjunto de líneas este conjunto de líneas tiene dos líneas este conjunto de líneas tiene una línea sus id son a y b como en el otro la verdad me dio mucha flojera pensar en otra cosa asigné dos letras a y b y listo lo mandamos a special lines y luego lo mandamos a special lines data frame y es muy parecido al proceso a points nosotros tenemos esa lista de líneas que mandamos al constructor de special lines y después le pasamos metadatos y ya tenemos líneas con metadatos entonces aquí es donde empieza a complicarse un poco porque son listas y listas pero esta estructura de datos nos va a permitir después esto es lo que quiero que nosotros tomemos bien en cuenta porque si analizamos después el source code vamos a ver que estas listas se encuentran directamente en nuestros objetos y después tenemos que escarbar para analizar las líneas digamos por ejemplo que descargan todo el eje vial de Cuernavaca van a tener todas las calles privadas van a tener todas las carreteras que están aquí en la ciudad y van a querer saber cuánto mide cada línea si ustedes saben que dentro de ese objeto de líneas hay una lista de líneas entonces pueden aplicar una función que calcule la distancia de cada una de esas líneas eso lo vamos a hacer adelante si ustedes tienen el eje vial de todo Cuernavaca tienen una lista de líneas igual que ahí estoy pasando una lista de líneas y de hecho dime y si nosotros queremos calcular cuánto mide por ejemplo cada calle del eje vial de Cuernavaca vamos a tener que aplicar una función a cada línea si nosotros por eso les doy esta presentación si nosotros sabemos que dentro de este objeto de Special Lines DataFrame existe una lista de líneas nosotros podemos sacar esa información y aplicar una función sobre cada línea para calcular esas distancias ¿de acuerdo? por eso es importante conocer la estructura de los datos ¿verdad? una pregunta dime en metadatos en una línea tú puedes poner por ejemplo una carretera tres o cuatro atributos velocidad tipo de pavimento simplemente en el string separado por comas separado por comas yo quiero asignar a esa carretera tres atributos velocidad tipo de pavimento si es federal o estatal aquí aquí en lugar de names que aquí en esta zona A y B tú vas a poner velocidad tus velocidades coma tipo vial el tipo vial que tienes coma longitud material lo que tú quieras exacto ¿esas listas son las que conocemos como en otros lenguajes que tienen referenciación al siguiente o ¿no? ok eso es muy técnico si son ese tipo de listas de hecho son listas en LISP están implementadas en LISP pero en R pues las listas solo son objetos que enumeran cosas pueden ser listas nombradas o no nombradas si no son nombradas pues se accede a ellas con un operador que se llama extractor que vamos a ver adelante y el índice de en qué punto de la lista queremos acceder como en otros lenguajes pero si son recursivas ¿no? puedes tener listas dentro de listas de hecho una lista puede tener cualquier tipo de objeto de R dentro ¿van? bien pues muy sencillo ahí las graficamos esas son mis tres líneas si recuerdan la primera el primer conjunto de líneas estaba compuesto por dos líneas de tres números aleatorios cada una uno, dos, tres puntos aleatorios uno, dos, tres puntos aleatorios y creamos otra línea que iba de cero a uno de cero a uno ¿de acuerdo? y fue pues relativamente sencillo graficarlas el color pues le pasé el uno y dos y me agrupó las líneas dependiendo a qué feature pertenecía bien pues vamos con polígonos para los polígonos nos van a pedir un igual en las coordenadas que unen al polígono ¿qué diferencia una línea de un polígono? que un polígono tiene que empezar no, tiene que terminar donde empieza es decir el último punto tiene que ser igual al primer punto y eso cierra el polígono ahí hay algunos detalles con los polígonos por ejemplo que puede haber polígonos que se crucen entre sí ¿no? que una línea cruce otra línea eso es un polígono inválido yo les traía un ejemplo de la vida real yo cuando estaba haciendo esta presentación pues cargué mis polígonos y pues los polígonos que estaban ahí pues estaban sucios y pues tuve que hacer unos truquillos de magia para que funcionaran ¿no? entonces este coordenadas 0, 0, 0, 1 1, 1, 1, 0, 0, 0 la última coordenada es la misma que la primera y esto forma un cuadrado ¿no? en 0 y 1 ¿no? luego eso lo pasamos a polígono y eso nos va a un solo polígono eso lo tenemos que meter en una lista de polígonos y esos polígonos los pasamos ahora sí a special polygons de nuevo lo que quería que vieran con esta diapositiva es la estructura de datos ¿no? que son listas de listas igual a esto le podemos añadir metadatos pero ahorita no lo vamos a hacer y pues no lo querría graficar ¿no? es nuestro cuadrado grid topology y special grid bien les digo en esto no quiero ahondar mucho porque estos dos estos tipos de clases los vamos a implementar mucho más sencillo en raster pero pues rapidísimo ¿no? vamos a poner un bounding box el bounding box va a ser exactamente donde están todos nuestros este no este va a ser nuestro cuadrado ¿no? nuestro bounding box debe ser de 0 a 1 nuestras coordenadas 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 el tamaño de las celdas es decir vamos a crear ahorita una grilla cada celda yo quiero que tenga cierto ancho y cierto alto ¿de acuerdo? ese ancho va a ser 0.1 y el alto va a ser 0.2 le tengo que dar un punto de origen que va a ser el siguiente el que está asignado como CC y lo que estoy haciendo al final es saber cuántas celdas en total voy a querer hacer eso lo paso a Grid Topology luego al Grid Topology le aumento un sistema de referencias de coordenadas y me da una grilla espacial ok aquí no pongan mucha atención o sea bueno no me interesa tanto que entiendan que es un Spatial Grid porque les digo con raster esto es muy sencillo ahí está el Summary y pues aquí lo que hago es graficar todo lo que hemos hecho hasta el momento ¿va? Example Special Polygons nos va a dar el polígono el cuadrado de alrededor Example Special Grid nos va a dar esta grilla que construimos anteriormente Example Special Lines son estas líneas que ya habíamos graficado los puntos están aquí en blanco y nuestro texto ¿no? que son las letras de los puntos para que lo que queríamos ya estoy terminando con ASP es que es muy sencillo crear la estructura de los datos espaciales si uno la conoce ¿no? y después esto nos va a ayudar muchísimo en la manipulación graficarlos pues ya vieron es realmente pan comido cada elemento de esa gráfica simplemente fue una línea más de código y pues eso es muy vistoso después vamos a verlo ahora vamos con raster ven que les decía que estas famosas grillas donde cada punto cada celda es un pixel trae información geográfica eso es un archivo raster en raster hay tres tipos de objetos raster layer que es el objeto más sencillo es una grilla como la que ya construimos con información en cada celda y después raster tiene una ventaja computacional sobre SP que es que trae este objeto raster brick y raster stack raster stack significa que nosotros podemos poner grillas sobre grillas imagínense el mapa de México y ponemos una grilla de datos de humedad luego sobre esa grilla queremos poner los datos de elevación luego sobre esa grilla queremos poner la distribución de alguna especie por decir algo o los puntos o que tantos ajolotes hubo en esa zona les traigo ese ejemplo no se rían traigo el ejemplo de los ajolotes raster brick a diferencia de eso es un raster stack que tenemos muchos raster layers encimados un raster brick la ventaja es que no los carga memoria simplemente son referencias a nuestros archivos raster que están en nuestra computadora que podemos analizar en disco eso pues los que estén metidos en R saben que R es un NASCO para análisis un NASCO para manejo de memoria entonces pues tenerlos en disco y analizarlos desde el disco es algo excelente y sobre todo para estos archivos que cada archivo de imagen de raster pesa bueno el que les compartí pesa creo que 30 megas y si quieren poner 30 capas pues ya tienen 900 megas en memoria en memoria si lo quieren cargar directo a memoria y es mucho después para correr una regresión sobre cada celda no vamos a caer entonces para eso es raster brick nada más damos las referencias y en cada celda va a estar referenciada ¿es en la RAM no? en este raster stack es en la RAM raster brick lo carga desde disco y hace el análisis desde el disco si aquí vienen ejemplos ahora esa grilla que hicimos antes que tenía un montón de cosas obscuras que la verdad estaba muy feo de entender en raster es muy sencillo hay que darle la extensión territorial con extent que igual va a ser nuestro cuadrado unitario el número de rows el número de columns y listo eso ya es un objeto raster aquí estoy creando tres copias para después hacer un stack un raster stack bien luego a la primera a este de aquí le voy a asignar datos igual aleatorios de 0 a 1 y lo voy a multiplicar por 255 255 ahorita van a ver para qué los 255 ¿NCL es el número de celdas el número de celdas que en este caso son 50 por 50 ¿no? ah ok 2500 algo así ¿no? ¿la multiplicación de los dos de nROM por mCOL? sí pero nos ahorramos hacer la multiplicación y es más preciso hacerlo en CELS ¿no? es una función ya predefinida entonces lo que estoy haciendo es tomar tantos datos aleatorios como celdas tengamos los asigno al objeto y eso es mi objeto raster graficar un objeto raster es muy sencillo plot example raster y ahí tenemos nuestros pixeles así de sencillo ahora ¿me regresa algo? sí sí claro ¿no hace el gráfico el que tiene este de verde? no este código lo que está haciendo es construir el objeto solamente construye el objeto luego lo imprimo abajo ¿no? raster layer tiene dimensiones 50-50 que es el número de columnas número de filas 2500 celdas la resolución es de 0.02 ese es el tamaño de la celda de cada celda la extensión territorial es un cuadrado unitario nuestro sistema de referencia de coordenadas es el que ya habíamos ocupado antes estos son los nombres porque cuando tenemos stack a cada una tenemos que nombrarla y los valores ¿no? que en este caso como asigné números aleatorios y después lo multipliqué por 255 tenemos del 0 al 255 eso fue para darle color por el momento y ahorita van a ver para qué es 255 porque ya en las diapositivas van a ver por qué y entonces ahí nuestra gráfica precisamente nos dice que nuestras celdas están coloreadas en blanco las que tienen valores cercanos a 0 y verdes más oscuros los que están con valores cercanos a 255 bien raster stack pues es tan sencillo como meter un montón de archivos raster layer a la función raster stack o digo a la función stack ¿va? a este si recuerdan anteriormente creé archivos dos objetos raster que se llaman raster 2 y 3 a este le voy a dar datos con distribución posón datos con distribución geométrica esto solamente y únicamente para que podamos diferenciarlos obviamente los datos estos deben salir de algún del mundo real y pues ahí lo imprimimos un raster stack donde tenemos las tres capas layer 1 layer 2 layer 3 y la distribución de los datos por ejemplo la geométrica por ahí me pasé con la P porque nada más llega a 13 y ahí lo tenemos ¿no? ¿pero los colores cómo se asignan? ahí vamos los colores estos son los de faul de raster pero en la parte de visualización vamos a ver que podemos asignar la paleta que nosotros queramos entonces el 2 es guasón y el 3 es es geométrica sí, así es ahora ¿por qué quise hacer tres capas y por qué a cada una le asigné datos entre 255 0 y 255 porque los archivos jpg esto no tiene nada que ver con datos espaciales pero pueden analizar archivos jpg descomponiendo sus capas en red, green y blue y cada capa va a ser red, green y blue y para eso está la función plot rgb ustedes pueden cargar archivos jpg hacia un archivo raster y hacer análisis sobre las celdas raster big pues es lo que les decía ahí nada más pongo un ejemplo es muy parecido a raster stack la diferencia es que este puede ser en memoria o directamente en disco aquí nos dice que el data source es in memory brick también puede estar en memoria o sea brick tiene ambas opciones ahora no me voy a detener mucho en simple features les comento rapidísimo los que son super herreros han de saber quién es Harley Wickham es así como un dios dentro del mundo de R pero pues han metido mucho a R fue el que inventó muchísimas paqueterías que últimamente ocupamos casi todos y uno se metió a simple features simple features es la evolución de SP pero ¿por qué es la evolución? pues porque implementa un estándar internacional de representación de datos geográficos aparte lo escribieron lo reescribieron todo en C++ y corre 10 veces más rápido que SP cuando si ustedes estuvieran ahorita corriendo sus datos ahorita no pero en la siguiente diapositiva van a ver que pues tardan algo en cargar si están pesaditos los datos espaciales ocupan bastante RAM entonces lo importante de la paquetería SF es que es mucho más rápida e implementa este estándar internacional este estándar internacional nos permite por ejemplo consumir bases de datos espaciales directamente y subir archivos de datos espaciales directamente desde R porque pues ya está todo con una ISO básicamente estas son las geometrías que ocupa hay otras más raras pero si se fijan son las que ya hemos visto hasta el momento van no voy a no quiero ahondar mucho en cómo construir cosas con SF porque pues la verdad está muy experimental no hay mucho soporte pero pues es muy parecido ¿no? ST point en el 0,1 nos va a dar un punto en esas coordenadas ST line string nos va a dar igual un conjunto de líneas esa matriz nos va a dar bueno ahí hice un outer para un polígono es un polígono y listo ¿no? tenemos un punto y un polígono y abajo los 1 no quiero ahondar mucho en esto lo puse nada más como una referencia para que sepan que existe ¿es análogo al otro? todo esto es análogo al SP hay de hecho de cada función que hay en SP se ha procurado hacer una función en SF ¿cuándo salió el SF? el SF me parece que salió en marzo de este año marzo o febrero de este año no estoy seguro sí pero es bueno que sepan que existe ¿no? bueno esto es la parte de estructuras de datos disculpen la plática esta es súper aburrida la siguiente está peor porque pues no van a poder ocupar los datos eso no está chido pero bueno pues ahí vamos ¿no? ahora ya que conocen la estructura de los datos espaciales les interesa cargar datos reales ¿de acuerdo? las fuentes de datos pues se las puse en la primera diapositiva y en esta presentación lo que yo quería es que aprendieran a importar datos y a exportar datos espaciales van a ver que es el código es muy parecido en todos y es súper fácil de hacer dime perdón mi última pregunta es sobre polígonos ¿los polígonos tienen que ser convexos? no no necesariamente tienen que ser convexos pero si hay si hay características que hacen a un polígono válido por ejemplo que les comentaba que el punto el último sea el primero otra cosa es que no se intersecte con otro polígono esa es otra característica de un polígono válido otra característica de un polígono válido es que no se cruce a sí mismo y cosas por el estilo en estos datos que les traigo en la siguiente diapositiva no me acuerdo si en esta no en la siguiente diapositiva había datos convexos digo cóncavos y se cruzaban entre sí mismos entonces ahí tuvimos que hacer magia negra bien ¿cómo se importan datos? bueno los datos se importan relativamente sencillo algunas fuentes que yo encontré buscando de rápido las cosas fueron los pueblos mágicos de Puebla le tengo que hacer le tengo que hacer honor a la entidad en la que nací están ahí en el portal del gobierno el índice de humedad de México que saqué de Conavio y por ahí un JSON de México un GeoJSON de México que es otro formato si se fijan los formatos son diferentes el TW y GW está en formato TIFF que es una imagen que pueden exportar y pueden abrir en Paint pero nosotros nos interesa analizarlo en R un KML que es un archivo de Google Earth y hasta abajo un JSON todos son formatos diferentes vamos a ver cómo importarlos bien y correspondiendo a tu pregunta sobre qué tipos de archivos podemos importar en cada una de estas tres librerías que hemos visto hasta el momento hay tres funciones para listar todos los tipos de archivos igual aquí les puse los primeros tres de cada uno porque pues obviamente no iban a caber en la pantalla son como 100 de cada uno KML es formato de Google Earth de Google Earth si ustedes ocupan la función STDrivers les va a salir un DataFrame con todos los formatos que tiene disponible el paquete SF si ocupan OGR Drivers les va a salir todo lo que pueden importar con SP de formatos vectoriales si ocupan RGRal Drivers van a salir va a sacar una lista de todos los formatos que tienen disponibles de archivos raster aquí tengo abierto mi RStudio vamos a ver cuántos tenemos entonces el gobierno de Puebla tiene ahí datos en formato Google Earth para descargar si el gobierno de Puebla tiene archivos no veo mi código que pena bien library RGD entonces OGR Drivers ya tenemos tenemos una lista grandísima ni siquiera se alcanza a ver vamos a ver como podemos que sale un poco la bien ahí tienen la lista es una pequeña lista de Drivers no sé cuántos sean la verdad pero al parecer si son muchos los Drivers cada Driver significa que puedes importar un archivo de ese formato no alcanza ahí está bien pueden importar AutoCAD pueden importar ArcGIS ahí en Binary Coverage pueden IronApp Atlas pueden importar CCBs que es un formato de Excel muy conocido que más van a ocupar los dos que más van a ocupar son estos dos el Shapefile que es el que se distribuye en la mayoría de los datos geográficos y GeoJSON que es un formato de estándar web que se está ocupando muchísimo últimamente y pues bases de datos espaciales ¿no? todo el Inexiste en Shapefile todo el Inexiste en Shapefile y la mayoría de Conavio todo lo da en Shapefile y creo que también lo da en KML excepto los que son raster que los da en TIF estos por ejemplo son los datos de de datos vectoriales ¿no? si nosotros ponemos aquí general drivers algo salió mal ¿no? ahí escribí algo ¿esos drivers dependen del equipo de computador? ¿no? son generales no dependen del equipo de SF o SP ¿cuál es? ¿cómo? esta librería es una extensión de SP que se llama RGDAL GDAL es una librería de C++ que ya tiene soporte para todos estos datos entonces lo único que va a hacer es un wrapper de la librería de C++ hacia R eso es todo lo que está haciendo y lo pasa a archivo a objetos SP y pues estos son todos los archivos igual que podemos importar de formato raster todos estos ST también hace lo mismo también tiene su un montón de drivers que podemos ocupar y aquí les traigo los más comunes nada más unos cuantos ¿cómo se ocupa? importando con SF con Simple Features pues simplemente le damos esto es para importar un shape file esto es para importar por ejemplo el eje vial no me acuerdo si es de la Ciudad de México creo que si es el eje vial en la USB les pasé el eje vial de toda la Ciudad de México el KML de los Pueblos Mágicos de Puebla el JSON si se fijan todo esto se está importando en una sola línea solo se está ocupando ST Read y se le da la ruta al archivo eso es todo ese es SHP ese es formato SHP el primero es SHP el segundo es KML el tercero es el JSON ya aquí no tengo disponible una base de datos espacial pero es tan sencillo como poner el string de acceso y eso es todo y listo yo lo que quería era que a ustedes importaran todos sus datos en este momento por eso me voy a pasar rápido esto con RGDAL para importar archivos en objetos SP ahí está de nuevo el shape file los KML los JSON JPG Geotiff y listo ¿no? Raster igual nada más se le da la ruta al archivo un brick ahí muy sencillo también y pues bueno con los datos que nosotros teníamos hasta este momento podíamos hacer este mapa que ya contenía el JSON de México y el KML de los Pueblos Mágicos de Puebla más el eje vial de México ¿no? que aquí de hecho no se ven bien ¿no? elegí mal los colores esos son puntos estos son líneas no se ve muy bien porque elegí mal los colores pero si esto no es genial me parece que está muy chico el eje vial para que se vea sí claro está muy chico tendríamos que hacer un zoom ¿no? vamos a hacer zoom después si nos da tiempo entonces fíjense que era muy sencillo ¿no? importamos el JSON lo graficamos importamos el KML lo graficamos ¿alguien no entiende esta parte del código? supongo que los solo los herreros van a entender bien esto esto es parte de D-Player que es una paquetería que hizo Hadley Wickham Filter significa quitar los rows más bien dejar rows del DataFrame que cumplan cierta característica como si en Excel ocupáramos también nuestros filtros ¿no? aquí lo que estoy haciendo es tomar el ShapeFile todo lo que venía del eje vial de México y decir déjame los tipos viales que sean carreteras aquí esto también puede haber sido un doble igual aquí tenía la idea de poner un vector de tipos viales ¿no? por eso el IN pero eso es lo que está haciendo la primera parte dejar no solamente con carreteras del eje vial de la Ciudad de México y graficarlo ¿sí? ¿sí se entiende lo que está haciendo el PIPE? va todo claro ¿cómo ven este momento? ¿van muy perdidos? ¿no? no saben si están perdidos ¿ya bien? bien perdidos dicen bueno este es el índice de humedad en México ese es un raster ese es un archivo raster ese es el índice de humedad en México también lo pueden ocupar después para hacer análisis geospacial entonces los rasters probablemente no van a tener división política ¿verdad? porque no tienen polígono si no van a tener división política pero pues tú puedes tomar del raster la información que tú quieras ¿no? con las operaciones espaciales por ejemplo si tú tienes un polígono y un raster puedes pedir la intersección del polígono y el raster o empalmar uno o empalmar uno con otro eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva me parece bueno este ¿cómo se escriben datos? igual todos con una sola línea con sf se ocupa la función stwrite más el objeto más la ruta el archivo que queremos guardar y con rgdal se hace lo mismo ¿no? el objeto sp más la ruta y se especifica el driver que queremos ocupar eso es todo o realmente no tiene más ciencia escribir e importar datos en R las paqueterías se encargan ya de la mayoría del trabajo rudo aquí puedes poner el HTTP de la Conavio y ya no lo guardas en tu disco duro ¿no? sí ¿sí verdad? sí ustedes pueden poner el HTTP de la Conavio y descargar por ejemplo el de Pueblos Mágicos de Puebla lo pueden importar de la red en KML y exportarlo en GeoJSON por ejemplo entonces ya que tienen el objeto ST pueden exportarlo al formato que ustedes quieran no hay ningún problema y esto ya facilita el input output muchísimo ¿va? ahora otra parte que les puede interesar es recolectar datos espaciales ver datos que pues no 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 que están disponibles en paqueterías de R ¿no? por ejemplo no era broma si les traía el ejemplo del ajolote aquí estamos recolectando los datos en línea de la del global base este exportar en el que tú quieras ¿en una línea de código? en dos líneas en dos líneas en el read y en el write o si te gusta el pie puedes leer y sacar ¿no? lo haces en una este bien aquí esta función viene en la paquetería Dismos hay una paquetería específica para esta función que es una llamada a la API de Global Biodiversity Information Facility lo que va a hacer es recolectar datos de observaciones de especies que se han visto en ciertos puntos ¿no? nosotros los biólogos lo que hacemos es ir al campo nos encanta ir a estar pajareando y después ver si encontramos un ajolote ¿no? y cuando encontramos el ajolote pues nos emocionamos lo agarramos le tomamos medidas vemos el sexo vemos si está enfermo o no identificamos correctamente para ver si es el ajolote mexicano y con el GPS vemos las coordenadas anotamos las coordenadas eso lo mandamos a una base de datos que la UNAM ustedes en la UNAM tienen una base de datos gigantesca de recolecciones de biólogos y después se sube a una base de datos global ¿no? que es esta de aquí entonces nosotros yo con estas líneas de código lo que les estoy diciendo es ¿sabes qué? búscame todos los datos que encuentres de ambistoma mexicano ¿en qué área geográfica quiero que lo encuentres? en esto que es la Ciudad de México ¿por qué? porque el ajolote eso lo vi en Xochimilco pido que sean datos geográficos con que sean datos geográficos me refiero a que tengan coordenadas porque no todas las observaciones tienen coordenadas y que me remueva todo lo que no tenga coordenadas y aparte hago un double check y quito todo lo que no tenga longitudes y lo que no tenga latitudes y esto nos da puntos esto si lo corremos nos va a dar un data frame muy grande con más de 50 por aquí quiero decir 147 observaciones de 116 variables es decir de cada de estos 147 ajolotes tenemos 116 datos que podemos ocupar para el análisis por ejemplo esto solo es un ejemplo uno más bonito les tengo también con un jaguar con el jaguar luego ya que tenemos este data frame lo vamos a convertir rápidamente a un objeto special points indicando que las coordenadas son la variable longitud la variable latitud esto ya es un objeto special points el objeto ab que descargamos que primero un data frame con esta llamada le asignamos las coordenadas y lo convertimos en un special points data frame le asignamos su proyección y pues ya nos queda esto un special points data frame como les había comentado aquí hay un poquito de magia no es como lo vimos al principio como creamos un special points data frame es otra forma mucho más rápida si esto era un data frame lo único que estamos indicándole aquí con este signo que en R significa fórmula es que estas dos variables van a formar las coordenadas y evidentemente el programa ya sabe inmediatamente que esto lo debe convertir a puntos espaciales con estos dos variables como coordenadas y el resto de las variables como metadatos también les había dicho que necesitaba la proyección y ya tenemos todo la geometría los metadatos y la proyección ya son special points data frame es otra forma de crearlos de estos mucho más rápido este geocoding puede ser algo que a ti les interese el geocoding significa dar un string y que nos dé la localización geográfica este string lo va a buscar de hecho lo va a buscar en google como si fueran google maps y buscaran mexico mexico city cuernabaca guadalajara puebla monterrey va a buscar eso en google y nos va a regresar las coordenadas y pues si se fijan en r es muy sencillo lo que hice aquí es crear un data frame con estos nombres como strings es decir si fuera excel nuestras una dos cinco líneas de cinco líneas con esos nombres le apliqué esta función que se llama mutate geocode que viene en la paquetería ggmap que vamos a ver más a detalle después le digo que esta es la variable de donde quiero que saque los datos de que más bien que consulte a google y nos va a regresar nuestro data frame con la longitud la latitud de nuevo indicamos que longitud latitud son las variables de las coordenadas nuestro sistema de referencia de coordenadas y ya de nuevo tenemos muy rápidamente un data frame de puntos espaciales esto ya empieza a ser más interesante ya son datos reales si nosotros las sacábamos manuales así vendríamos algún día no bueno no acabaríamos nunca en Cantar por ejemplo aquí mi compañera Ilse ya ha hecho georreferenciación antes híjole que desastre ¿no? porque nos pedía tenemos una base de datos como de ¿cuántos datos hay ahí? como unos tenemos 100 mil registros con la dirección de donde vivían unos clientes y tenemos que georreferenciarlos imagínense cuando acabamos a mano nunca acabamos lo metimos a una función de R y que lo encuentre Google ¿no? y ahora sí Google se equivoca y hay que limpiarlos pero pues 100 mil datos pues a mano nunca íbamos a acabar ¿cómo batallas por ejemplo así con los memoristas de que Puebla pues no se llama Puebla se llama Heroica Puebla de Zaragoza luego Veracruz no se llama Veracruz sino Veracruz Ignacio de la Llave pues pero Google es inteligente ¿no? si le mandas México City te regresa el stream como tal el problema es más con calles ¿no? con calles colonias ahí sí se pone difícil porque si ponen calle Reforma cada pueblo y cada ciudad de México tiene Reforma o calle Veracruz porque te van a mandar a estado Veracruz ¿no? esas cosas ya son un poco más difíciles de controlar pero entonces lo que tienes que hacer ahí es un poquito de trabajo manual que ya es mucho menos ¿no? o sea de 100 mil yo creo que el 80% te lo recupera bien Google ¿no? como el 85% de 100 mil está bien ¿no? y en Google no le importa el idioma puedes mandarlo en inglés o en español no importa bien hay una librería en R que los más herreros han de conocer que es Map que ya trae los mapas de todo el mundo podemos convertir objetos de clase Map a líneas con la función Map to Spatial Lines es muy sencillo y obtenemos el Spatial Lines o curvas de nivel esto también tengo un ejemplo después podemos generar las curvas de nivel por ejemplo de la densidad con un kernel un smooth kernel generamos una curva de nivel de dos dimensiones y vemos cuáles las curvas de nivel por ejemplo de la distribución del jaguar eso si viene un ejemplo después otras librerías para recolectar datos pues hay un montón yo que ocupo Inegi R también encantar tenemos nuestra librería para minar el denue Inegi Nominatim que también es geocoding otra característica importante del geocoding es el geocoding inverso que ustedes den las coordenadas y les regrese el nombre de la ubicación por ejemplo que den la coordenada y les den la calle y número eso también se puede hacer con Nominatim y con creo que con ggmap ya lo implementaron apenas rgbif para especies igual spock para especies openstreet map para traer datos raster usmdata para traer datos raster opencage para geocoding no sé encontré una lista impresionante como de 30 paqueterías para que consigan datos gratuitos igual en 2-3 líneas para que no haya ningún problema ya vieron no es muy difícil importar y sacar datos de r todos estos datos que traje de las especies de ambistoma mexicano lo podemos haber exportado en kml en geojason podemos haber hecho ya manipulación con ello de acuerdo ahora si ya están muy perdidos podemos pasar a la siguiente diapositiva oye que tal está la librería de mejir está 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 la escribió un conocido yo le ayudé a escribirla y nejirri nejirri este te permite ocupar la denue el directorio nacional de unidades económicas de méxico algo así se llama la denue básicamente lo que trae es todos los negocios de méxico la base de datos completa pesa y medio y nejirri lo que hace es que tú le vas a dar un punto más un diámetro y va a recolectar todos los negocios que hay en ese diámetro te va a dar el data frame y ya contiene la información georreferenciada más personal ocupado te va a traer ese tipo de cosas que otra información trae nejirri trae econométrico o sea podemos ver cómo está la tasa de cambio del peso con otras monedas y cosas por el estilo es relativamente sencillo ocuparla lo único que hay que hacer es registrarse en nejirri que yo ya me he registrado como tres veces con diferentes cuentas porque siempre pierdo el token para el API para el API al principio también viene la liga hacia Inegi sobre cómo consumir el API quienes estén metidos en la programación de web pues no es otra cosa más que hacer un call a HTTP hacen un post o un get de hecho es un get y listo es todo lo que hacen nada más mandan el token como autorización y es todo realmente el API es libre es muy sencilla de implementar incluso la pueden consumir con otros programas que no sea R si quieren hacer la llamada en HTTP pueden ocupar CURL pueden ocupar su mismo navegador web y salvar con con control S no sé pueden ocupar todos todos los lenguajes de programación que se imaginen tienen alguna forma de consumir HTTP y todas estas deberías consumen APIs HTTP entonces es muy sencillo implementarlas la T-MAP la tienes como T-MAP en la lista de paquetes ah te votó el error es sin S es sin S sí, sí, sí es sin S el T-MAP error de dedo disculpen bien ¿cuánto tiempo nos queda antes de la comida? cinco minutos ¿les parece si lo dejamos aquí? sí vamos a comer y regresamos a la parte pesada ¿no? ¿alguna pregunta antes de irnos a comer? ¿alguna consulta? las diapositivas son gratuitas están en mi cuenta de GitHub pueden entrar cuando quieran y descargarlas ¿la URL? eso ¿la URL?